Solo tú, bajo el cielo, me recuerdas que la vida es solo duelo ¿Qué más va del mundo entero? Si el amor es nuestro amigo más sincero Eres la única razón que encontró mi corazón Solo tú, solo, solo, solo tú, esta mañana me das luz para encender un día más Solo tú, frente a frente, siempre solos aunque estemos con la gente Entre ellas nos movemos, les hablamos aunque no nos entendemos Nos saludan al pasar, como el sol paluda al mar Solo tú, solo, solo, solo tú, esta tarde me das luz para encender un día más Música Solo tú, a mi lado, me llores mejor de mi papá Solo tú, a mi tarde, cosas nuevas solamente con mirarme Nunca estuve tan feliz, como lo estoy junto a ti Solo tú, solo, solo, solo tú, esta noche me das luz para encender un día más Música Vamos bailando Vámonos Música Música Música